Hola, hola, hola mis amores, como están, como están todos, aquí como todos los días en la rica cocina de María. Mis amores, en el día de hoy voy a hacer una rica sopa, una sopa de pollo, o sea, de patita de pollo, no de pollo, pero se dice de pollo porque la pata obviamente son de pollo, de pollito. Esa patita ya yo la sazone mis amores, miren, mis amores está sazonada, tiene ajo, cebolla, verdura, cilantro y un sazoncito de ajo con limoncito mis amores lavado. Vamos a ponerla de una vez porque ya está sazonada, el gas se fue, entonces hay que ponerla de una vez, el gas se fue, entonces al irse el gas, me quedé así, sin gas, y por eso no le voy a terminar de decir todo y la preparación tal cual estaba, planificado decirle. Las sazones están puestas, ahora ustedes verán como se preparan los demás. Las sazones, ahora ustedes verán como se preparan los demás. Las sazones, ahora ustedes verán como se preparan los demás. andan como se preparan los demás. Y ya están puestas, no pasan las aguas, ni se prepara de agua en la suerte, ya son los demás. Sacando la basura. Vamos a dejarla mis amores. Que hierva. Vamos a dejarla que hierva. Ahí. Ya yo tengo. Vamos a la yeso. Lo preparativo de la sopa. Mis amores le vamos a echar. Platanito. Lo voy a poner. A hervir también. Con un poco de sal. Voy a poner el hervidor. De una vez. Para. Que esa sopita de nosotros. No quede rica. Exquisita. Y deliciosa. Vamos a echar. Como le dije. Para que no quede rica. Deliciosa. Exquisita. Ahí está mi patita. Como le dije. Miren. Vamos a dejarla que hiervan. Mis amores. Vamos a dejarla que hiervan. Ahí un rato. El sabor. Hace un frío. Estoy bien. Estoy bien. Refriada. Estoy bien. Refriada. Siempre con el invierno. Me refrio. Aunque no. Aunque me cuide. Porque me cuido. Siempre igual. Me refrio. Me duele mucho la garganta. Como le dije. En un video. En un like. Que hice. Entonces. Perdón. Tengo que toser. Estoy con tos. Con flema. Entonces. Tengo que cuidarme. Pero igual. Hice un video ayer. Detrás de cámara. Hoy. Me presento. Como le dije. Estoy haciendo. Mi sopita especial. Para el colágeno. Mis amores. El colágeno. Mucha patita de. De pollito. Es muy bueno. Para nosotras. Para nosotros. Para todo el ser humano. Porque contiene vitamina. Y mucha colágeno. Mucho. Mucho colágeno. Y más. Sobre todo. Para nosotras. Las mujeres. Ya que entramos. En los cuarenta. Y tanto largo. Casi mente a los cincuenta. Entonces. Ahí la dejo. Que vayas cogiendo su sazoncito. Como le dije. Le eché ajo majado. Cilantro. Cebolla. Espinaca cortadita. Un sobre de ajo. Y uno de verdura. Limón. Y vinagre. Y con eso la puse. Y un poquito de sal. Ya. Eso es lo que tiene la patita. Y luego la puse. Porque como le dije. Yo estaba haciéndole el video. Pero ahí me quedé sin gas. Se fue el gas. Entonces ahí hice el gas. Duró mucho para venir. Y bueno. Luego ya estaba todo listo. Ahí se dañó todo. Porque salimos a hablar. Que mis hijos. Que durururú. Y se demoraron mucho para venir. Entonces dije. Lo voy a hacer el video. Ya con el sazonado. Pero le digo. La receta. Que va a llevar esa sopa. Y ya ahí está todo. Mis amores. Ahí le dije en el video. Lo que lleva. Igual le voy a llevar. Le voy a echar papas. Plátanos verdes. Le voy a echar. Zanahorias. Zapallo. Italiano. O auyama. Y yuca. Mis amores. Así voy a hacer esa rica sopa. Nos vemos ahora. Yo guardo todo, 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 todo. Si lo debo a él. Todo. Lo debo. Por él. Así es mis amores. Guardo. Todas mis bolsas. Mis plastanitos. Que huelan. Y ya. Guardando todo, mis amores. Para guardar. Mis paños de cocina. Que los guardo aquí. Todos juntos. Para cuando lo vaya a utilizar. Nada más sacarlo de un pronto. Y aquí mis amores. Como les dije. Tengo todo peladito. Miren. Mi papa. Mi yuca. Mi zanahoria. Todo. La voy a lavar para echar. Bien. Bien. La voy a lavar. Pero no puse. La voy a hervir. Mírame a mí. Aquí estoy cortando mis zanahorias. Mis amores. Las zanahorias le voy a echar. Estoy cortando. Así. Me gusta echárselas así mis amores. Me encanta comerme la cuda. Unas ricas sopas. De patita. De patita de pollo. Mis amores. Puro colágeno. La cenahoria me encanta. Yucan. Yucan. Para que esté rápido. La yucan. Sí. 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 No tan grande. A mí no me gusta echarle la papa muy grande a la sopa. O hasta encocho mis amores. A esta sopa le quiero echar como un poquito de cabellito de ángel o un poco de fideos o un poco de motachones. A mí no sé lo que me salga le voy a echar un poco de cúbrico. Así. Así mis amores. Mis amores. Cuéntenme de dónde me siguen. De dónde. Para mandarle sus saluditos. Saludos a cada uno de ustedes. De dónde son mis suscriptores. Siempre le he dicho que me escriban debajo de dónde me siguen. Para yo mandarle su saludo y su rica bendiciones. Aquí todo es bendiciones. En abundancia. Para cada uno de ustedes y para cada una de su familia. Le hago así. La yuquita mis amores mire. Yuca. La yuquita. Le da un sabor exquisito a esa sopa. Hoy no lo voy a echar choclo. Dije que no lo voy a echar choclo. Lo voy a echar suficiente yuca. Se ve que se van a ablandar de una vez. Son bien buenas las yuca. Déjame no cortarla tan pequeñas porque cuando viene a ver. Está mucho primero que la papa y que todo. Entonces, es preferible no cortarla tanto para que no se ablanden tan rápido. La yuca es rica en sopa. Es bien deliciosa. La yuca es rica en sopa. La yuca. 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 Mis amores. Ese es rico , Sanjollo, pero estoy haciendo. Toda esa rica sopa, que la estoy haciendo. Le vamos a echar agua. Para ahora, con el agua para meter que hierva bien. Entonces, cuando hierva bien mis amores, aprovecho y le echo todo el salón. Todos estos víveres que hay que echarle. Todos. Echarle todo esto. Toda la verdura. Miren los plátanos. Ya casi me entestamos. Me voy a comer uno. Seguisito. Y le voy a echar otra papita. Y le voy a echar otra papita. Y le voy a echar otra papita. La corto ahí. Ahí. Y ahí. La lavo de nuevo. Y le voy a echar otra. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Aquí la dejo para casi mente, mis amores, echarle todo. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Oh, yo pedía No pedía, no pedía Dezo No pedía 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 ella. Y yo vivía sufriendo porque la quería ella. Le voy a demostrar que soy un macho de hombre. Le voy a demostrar que soy un macho de hombre. En España mis sabores siempre le he dicho que soy de la gente que ando cocinando y limpiando. Se cae algo en el piso, se cae algo en alguna parte y siempre estoy limpiando. Siempre, siempre, siempre. Y yo, 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 yo. Los plátanos ya están. Como le dije que ya mi platanito estaba. Y esa amore está hierve que hierve, hierve que hierve, 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 hierve. Miren mis amores. Cómo está esa patina. Ay, qué rica. Qué rica mis amores. Qué deliciosa. Miren, voy a irme comiendo una, miren. Voy a irme comiendo una, miren. Ya voy a probar una. Mmm. Qué rico. Dejamos deshablando un poco más. Para luego, echarle todo. Dejamos. 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 aquí tengo los plátanos mis amores coladitos para luego mirenlo hervido mis amores mirenlo hervidito para luego echárselo a la sopa le voy a echar otro poco de agua porque vamos a echarle lo miren mmm 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 si me gusta mis amores que es la patita siempre se ablanden bien siempre le falta un poco no 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 así ahí está rica su vida miren mis amores así miren ahí ahora ponemos la papa la yuca la oyama el zapallo todo lo que se ablande con esa sopa perdón pero si ustedes se fijan miren cómo está esta sopa miren miren mis amores miren esta sopa mi cielito hermoso miren miren mis amores esa sopa miren si ustedes se fijan es pura patita miren pura patita una sopa con tres kilos de patita tres kilos de patita tiene esta sopa tres kilos de pata porque aquí nos gusta mucho es una sopa que si se va a hacer es una sopa que sea rica equisita deliciosa así es con patita y con mucha patita puro colágeno mis amores recuerden mis amores suscribirse a mi canal darle compartir comentar y me gusta para yo seguirle haciendo esta delicia todos los días nos vemos ahora chao recuerden suscribirse por favor de suma importancia chao lo quiero chao 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 chao